Muy buenas tardes mis amigos Les saluda con gusto su servidor y amigo Félix Mesa Armendariz Pues bien mis amigos Una tardecita calurosita Estamos por aquí en las instalaciones A un costado de las instalaciones Del Del consulado americano Aquí a mi izquierda Vamos a dar un recorrido leve aquí por la Por la zona La zona dorada de Ciudad Juárez Un área que Que inició su expansión Por allá A inicios de los 2000 Y pues Que le ha dado plusvalía A toda esta zona de De Ciudad Juárez Con la llegada Del consulado Americano Tenemos una serie de residencias De fraccionamientos De fortalezas Totalmente Independientes Aquí estamos en las misiones Que es el El complejo residencial Que inició Operaciones Antes del consulado Antes que nada En esta zona Pues fue lo primero que se construyó Las misiones Y pues vean ustedes Todo esto se convirtió en En un oasis De vida Todas estas eran Nogaleras Perdón Eran unas nogaleras Tierras fértiles Pues las convirtieron En privadas Residenciales Por ahí Inicio de los 2000 Si más no recuerdo Venimos cruzando La avenida Rivera Lara Esta avenida Que nos comunica Desde el ejército Nacional No, no era No es esa Es avenida Ramonera Es Rivera Lara Pero no es la que nos Comunica con esas arterias Esta comunica Nada más hasta La Teófilo Borunda El ejército nacional La Teófilo Borunda Y pues aquí seguimos Mis amigos Ahorita les Les vamos Les voy a decir Que Que callecita es esa Aquí tenemos Misión del Sol Se llama Esta otra privada Que pues solo vamos A dar vuelta Aquí en la rotonda Porque Pues para poder Entrar Necesitamos La clave Para poder Acceder A las privadas Estos Que solamente Pues Los residentes O habitantes De estos Fraccionamientos La tienen O aquellas personas Que vienen A prestar Algún servicio Como nosotros Nada más Venimos a A dar el Volteoncito Por aquí Pues tristemente Pues Nada más De lequecitos Lo malo es que no Hay placas De Aquí está Como no Se llama Misión del Sol Vamos a ver Un poco más Delante Aquí está La arteria Comunica Con la avenida Ejército Nacional Acá en la zona Dorada Vamos a A seguir Con ustedes Mis amigos Este es el Ejército Nacional Por aquí Vamos a tener Que retornarnos Para retomar La arteria Pues bien Mis amigos Aquí salimos De emisión Del Sol Vamos a La izquierda Seguimos En la zona Dorada De Ciudad Juárez Mis amigos Ahorita Vemos Como se llama Esta calle Se llama Prolongación Rivera Lara Si estaba Estaba En lo En lo Procierto Es prolongación Rivera Lara 1 y 1 Aquí estamos En contra De los De los rayos De los Candentes Rayos Del Sol Ya A estas Alturas Del partido Mis amigos Siendo Las 5 55 De la tarde De hoy 13 De mayo 14 De mayo Del 2024 Tenemos 35 grados Centígrados Así es De que Pues ya Empezamos Con 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 Las temperaturas Aún Pues Están Aguantables Todavía Se soportan Pero Va subiendo Va subiendo El conteo Mis amigos De las temperaturas Aquí en Ciudad Juárez Aquí vamos A Llegar Ya A lo que es El Consulado Americano Pues ahí Están Ya Los Custodios Federales Aquí se ven Los muros De protección Y con Los rayos Del sol Todo lo que dan En el lente De De la Camariux El costado Derecho El consulado Americano Vamos a Girar aquí Al adere A quitarnos De los De los rayos Del sol Porque pues estamos Peligrando Que se proteja El video Pero pues ya Quitándolo Ya Otro gallo Nos va a cantar Vamos a Entroncar Aquí con La avenida Paseo La Victoria Una avenida Que pues ya Tenemos el gusto De haberles Compartido Mis amigos Por ahí En los Videos La avenida Que atraviesa La zona Dorada Aquí De Ciudad Juárez Pues aquí Vamos Estas son las Instalaciones Del consulado Americano Muy temprano Lucen Abarrotadas Las Las banquetas Con las personas Que van a Tramitar El pasaporte La visa Láser Y pues mis amigos Es todo Por hoy Vamos a Seguir Disfrutando De esta Tardecita Caliente Y digo Disfrutando Porque nos Tenemos que Hacer a la Idea Apenas estamos Empezando Con el Con el Calor Aquí en Ciudad Juárez Hasta la Próxima Mis amigos Si el de Arriba No dispone Otra Cosa Aquí Entroncando Con la Avenida Ejército Nacional Cu lunar La 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 tech La 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 Gracias por ver el video.